Te traigo el plan perfecto para poner a funcionar tu empresa, tus ideas, tus sueños. Posiblemente dirás que es imposible, pero no es imposible. Todo es posible en este mundo y yo te voy a enseñar la forma de cómo hacerlo. Si tienes un proyecto ya bien desarrollado y equilibrado para montar tu empresa, pero no tienes disponibilidad económica, he de decirte que hay una manera muy simple de empezar sin que tenga ningún problema. ¿Cuál es? Empiezas pues de lo poco que ganas a diezmar. Sí, guárdate el diezmo para ti y ponlo en una alcancía aparte sabiendo que eso es tu empresa. Así puedes empezar, esa es tu empresa. Te pones un periodo de tiempo X para abrir tu pequeña empresa, que es esa alcancía que ya ha colocado ahí delante de ti en tu mesa de noche o donde tú la veas, para que vaya, ahí está creciendo tu empresa. Un 10% de lo que ganas, aunque no te quede nada, pero ahorratelo porque esa es tu empresa. Entonces, otra forma que hay es decir, no tengo ningún sueldo, pero si tu proyecto es bueno y si tienes un plan bien diseñado, existen instituciones financieras o bancos en donde puedes fácilmente conseguir que apoyen tu proyecto. Eso sí, revisa muy bien las comisiones y los intereses porque muchas instituciones suelen abusar y sobregirar pues los intereses de las cuentas para los préstamos para estas pequeñas o medianas empresas o el tipo de empresas que tú estés planificando, pues, poner en marcha. Revisa, pues, muy bien el plan que se tiene para que tu empresa no se convierta en la empresa del banco, sino en la tuya. Nada, estas son pautas de cómo ir, pues, montando, pues, una empresa cuando no se tiene un capital para hacerlo. Muchísimo mejor, pues, si tú tienes el capital o si no hay otra salida que es, por ejemplo, si te consigues algún socio que tenga tus mismas ideas, pues, pueden poner el proyecto a funcionar bien. Muchas personas tienen el capital, pero no tienen la idea adecuada para ponerlo a funcionar. Entonces, estas personas, pues, muchas veces están buscando un socio o alguien a quien apoyar para, de esta manera, pues, también tener una empresa. Pues, porque con dinero se puede invertir también cuando usted lo tiene, pero no tiene la idea suficiente de cómo va a hacerlo. Bueno, pues, esa es una forma muy práctica de poner una empresa. O sea, cuando las personas están, algunos, buscando patrocinio, pues, usted se convierte en patrocinador de estas ideas y, pues, logra de esta manera que dos sueños se hagan realidad al mismo tiempo. O sea, el sueño del que tiene la idea más el sueño suyo que es el que tiene el capital. Espero, pues, que mi consejo le haya servido en esta ocasión para empezar sus proyectos y convertirlos desde ya en realidad. No olviden suscribirse a mi canal Magdalena Mejía P. Y me encuentran, además, en Twitter, en Instagram y en Facebook con el mismo nombre. Muchísimas gracias. Para mí es un placer poder ayudarles. Y los espero en mi próximo video por aquí en mi canal Magdalena Mejía P.